Cada vez falta menos para el estreno de la segunda temporada de El Mundo Oculto de Sabrina, por lo que Netflix, después de publicar algunas imágenes exclusivas, lanzó el segundo adelanto y el póster oficial. El póster, con un llamativo fondo rojo, reitera lo que se pudo ver en las fotografías de la serie, debido a que Sabrina se encuentra en medio de Arbeck Kinkle y Nick Skarch, en donde tendrá que decidir con cuál de los dos quedarse. Doble, doble confusión. Doble hechizo y doble amor. El Mundo Oculto de Sabrina regresa el 5 de abril. www.pig.twitter.com.hnqglxzjfk.netflixlatinoamerica.netflixlat.march 13, 2019 El señor oscuro, Madame Satán y el padre Blackwell, generarán un caos en la casa de la familia Spellman y en todo el pueblo de Grendale, como pudo verse al final de la temporada. Sabrina, en esta segunda parte, mostrará su lado más oscuro y aprenderá más acerca de la vida que debe llevar una bruja. El Mundo Oculto de Sabrina se estrenará el 5 de abril en la plataforma de streaming. LLG LLG LLG